En el camino de perseguir nuestro sueño, soy quien no puede faltar de ninguna manera. Todos realizamos esfuerzos. Avanzamos codo con codo en el camino. Escribimos con sudor nuestras historias de superación personal. Los que compartimos los mismos ideales seguimos el mismo camino. Escribimos nuestros capítulos gloriosos en el vasto territorio del país. Nuestra expedición. Son jóvenes provenientes de Hong Kong, Macao y Taiwán. Acompañados por el viento y las nubes de sus hogares ancestrales, han retornado a esta tierra cálida. Comparten los mismos ojos oscuros y cabello negro y pertenecen a la misma familia. Todos los descendientes de la nación china comparten el mismo sueño chino. Sus vidas persiguiendo sus sueños están estrechamente ligadas al orgullo del país. En el camino de la persecución de los sueños, algunos marchan atravesando montañas y valles y otros llegan cruzando ríos y mares. En un abrir y cerrar de ojos, el joven taiwanés Lin Triyuan ya lleva siete años viviendo en Fujian. Lin Triyuan nació en Chia-Yi, Taiwán, en 1989. Cuando tenía 26 años, cruzó el estrecho y llegó al punto en la parte continental de China más cercano a Taiwán, Hing Han, en la provincia de Fujian. Por casualidad, conoció a Pei Khan, un pequeño pueblo pesquero remoto en el noreste de la isla de Pintan. En el momento en que se conoció a Taiwán, el hermano de la isla de Pintan. Es muy emocionante y invitamos a la invitación a la invitación de la isla de Pintan. En el momento en que se conocemos un panor de la isla de Pintan. En el momento en que se conocemos un panor de Pintan. Los invitamos a todos los que nos acompañan a Taiwán de Pintan. La sensación de la isla de Pintan es un gran beneficio de la isla de Pintan. En el pueblo de Peikán, Lin encontró una gran extensión de casas de piedra, contiguas. Son robustas y firmes y resisten el viento y la lluvia. Las vicisitudes de la vida les han brindado una belleza tenaz. Para cambiar aquella situación, el gobierno local y los lugareños decidieron explorar la posibilidad del turismo rural. Y Lin llegó en el momento justo. En un principio se sintió atraído por el pueblo y con el tiempo le encantó. En opinión de Lin, las casas antiguas y el pueblo sencillo tienen un encanto infinito. En 2016, él arrendó varias casas de piedra vacías en el pueblo de Peikán, iniciando su emprendimiento en la parte continental de China. Este año, el pueblo de Peikán abrió su primera cafetería, su primera casa rural y su primer espacio de creación cultural. ¿Quién el pueblo de Peikán? ¿Quién el pueblo de Peikán? No, es reconocido. ¿Quién el pueblo de Peikén? ¿Quién el pueblo de Peikén? ¿Quién el pueblo de Peikén? ¿Were un buen estilo de creación cultural? Cuando se llenó en el día de la lluvia, el lluvia se llenó de ruido y de la lluvia. Cuando se llenó a la lluvia, se me gustó. Seguimos a ver el árbol de ruido de ruido. La lluvia de ruido de ruido y de ruido. Un sonido muy sencillo. Si, si hay un disco, si hay un disco, se puede hacer un disco. Y nos llamamos a un disco. ¿Qué es lo que estás haciendo? Voy a buscar un disco de rey. El cliente se ha golpeado. El café de la habitación del exterior. ¿Esto parece? ¿Esto es lo que está? ¿Esto es lo que está haciendo? Hoy, estas piedras cantoras se han convertido en la tarjeta de presentación de Peikán. Este pequeño pueblo pescador, que solía ser tranquilo y solitario, ya es un destino atractivo entre personajes famosos en las redes sociales. Hace seis años el pueblo no tenía ningún ingreso por turismo, pero ahora recibe más de 20 millones de yuanes anuales. Estas casas de piedra, que permanecieron vacías durante muchos años, ahora son restaurantes, tiendas y casas rurales. Los jóvenes que se marcharon de sus hogares han regresado al pueblo. Desde el silencio al bullicio, los cambios en Peikán han entusiasmado a Linn y sus compañeros. Desde este pequeño pueblo han visto el brillante futuro del desarrollo económico de China, así como un amplio escenario para su propio desarrollo empresarial. En octubre de 2018, la provincia de Fujian estableció un mecanismo de cooperación a través del Estrecho de Taiwán, enfocado en la innovación y el emprendimiento rurales, y lanzó una serie de medidas para beneficiar a compatriotas taiwaneses, para alentar y asistir a los grupos de creación cultural de Taiwán a que se instalasen en la provincia, iniciasen sus negocios y compartiesen las oportunidades históricas del desarrollo. A partir de Pintán, Linn y sus compañeros comenzaron a recorrer más pueblos. Sin embargo, cuantos más lugares visitaban, más complejas se volvían sus emociones. Son lugares donde él nunca había estado antes, pero le dan una sensación tan familiar como la de su lugar natal. Este joven taiwanés ha recogido fragmentos del tiempo en los pueblos de Fujian. Mediante sus constantes preguntas y reconstrucciones, la historia se ha vuelto clara frente a sus ojos. ¿Dónde estaban sus orígenes? En los primeros 26 años de su vida, Linn nunca pensó en este tema. Se definía a sí mismo como un joven taiwanés nativo. De vez en cuando, durante el festival de Qingmin, veía la palabra Pinh He, vagamente grabada en las lápidas de sus antepasados. Pintán, Linn y sus compañeros, a la Swin y sus compañeros, ¡Ayudaze! Dios dijo que hay un discurso. Hay un discurso. Hemos un discurso. Así que lo informe de aquí, mi esposa fue ahí en el 6 de la ciudad. Y a partir de aquí. Cuando se desan creó sobreviste y se ve a repente, todos son una a gente. Es uno de las personas en la iglesia. En la lengua de听os. Y en el mirar muy bien. Sí, este tipo de lengua. Como se se despega. Y, por lo menos, hacia atrás, se puede acompañar a continuación. Por lo menos se nos va a suerte. Esto lo ha pasado. Esto lo ha pasado. Esto está sacando. Esto es la aguantación. Esto es lo que hay que hacer. Este lugar es lo más. Establemente, con estas cosas que hay aquí estamos en el centro de la tierra. Después de ir a suerte hasta que mi mismo nos ha pasado. Entonces, aquí está sucediendo. Totalmente, no es algo así. El lugar tiene que tener en tema de la tierra. Antes, él pensaba que era solo un viajero forastero, pero ahora entiende que es un viajero que ha retornado a su tierra. En el proceso de búsqueda y descubrimiento, la nostalgia se ha vuelto clara y concreta. Entrar en los edificios ancestrales es como viajar a través de mil años y haber escuchado el diálogo entre el pasado y el presente. Cuando las pistas perdidas, el silencio de la historia y el pasado evadido se vuelven a encontrar, todo deja de ser una coincidencia. En los últimos años, cada vez más jóvenes taiwaneses han optado por dejar sus huellas en el campo de Fujian. Desde Pintan hasta Pinghe, desde Xiamen a Chuanzhou y desde la isla Meizhou hasta la montaña de Wuyi. Hoy, cerca de 100 equipos de arquitectos taiwaneses y creación cultural y más de 300 emprendedores taiwaneses están brindando servicios de creación, planificación y diseño turísticos a más de 200 pueblos y comunidades en Fujian. Desde que dejó Taiwán para ir a la parte continental de China han pasado siete años. Él partió buscando el desarrollo personal y terminó encontrando la memoria de su clan. Las personas como Lin Chiyuan entienden que deben esforzarse juntas por otros objetivos más importantes. En el camino de la juventud nos hemos encontrado con la historia y nos reencontraremos en el futuro. ¡Hasta la huytas! ¡Hola! 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 ¿Cuánto? 28. 28. Bien, mira el 2. 3. 13.5 ... Me llaman ... ... ... ... ... En 2016, empecé a un profesor de la Universidad de México. Mi nombre es Llan Yifun. Empecé a un profesor de la Universidad de México. Mi nombre es Tán Huysme. Empecé a un profesor de la Universidad de México. Gracias. Me ha sido un profesor de la ciudad. No he nunca habido en la ciudad. No he nunca vivido en la ciudad. Muchas veces, el surgimiento de un sueño es un hecho accidental. En 2014, tres jóvenes hongkoneses entraron en contacto con un concepto de agricultura circular ecológica, conocido como acuaponía, en una actividad extraescolar. Entonces, nació silenciosamente el sueño agrícola. En la acuaponía, los desechos de la pisticultura fluyen hacia el área de plantación de verduras y las nutren como fertilizante. El agua purificada por las raíces de las verduras regresa al estanque de peces. Durante este ciclo, los animales, plantas y microorganismos logran un armonioso equilibrio ecológico. En Hong Kong, donde la tierra vale oro, hay muy pocos cultivos agrícolas. Las verduras y los cereales dependen principalmente de las importaciones. Por ello, era difícil que Hong Kong sirviese de base para el sueño de los tres jóvenes sobre un nuevo estilo de agricultura. Entonces, en la ciudad de Jiangmen, provincia de Guangdong, a 200 kilómetros de Hong Kong, alguien se ofreció ayudarlos. En los últimos años, para alentar a hongkoneses y macaenses a desarrollarse en la parte continental de China, se han introducido diversas políticas y medidas en beneficio de Hong Kong y Macao. Impresionados por el entusiasmo emprendedor de los tres jóvenes hongkoneses, el Centro Nacional de Innovación en Ciencia y Tecnología Agrícolas de Jiangmen les brindó un espacio para la investigación y la incubación del proyecto de acuaponía. En el verano de 2016, los tres jóvenes hongkoneses llegaron a esta tierra y comenzaron su difícil viaje en busca de un nuevo modelo agrícola. Explorar y diseñar un sistema de acuaponía científicamente factible y lograr la producción masiva de verduras fue la meta que se fijaron. Sin embargo, convertir el interés en un emprendimiento y transformar los experimentos en producción fue mucho más difícil de lo que imaginaban. A pesar de la escasez de fondos, los fracasos en las cosechas y los experimentos, la incomprensión por parte de las familias y otras numerosas dificultades, nada pudo detener los pasos de estos jóvenes. Los tres se animaron entre sí y consultaron a especialistas agrícolas y agricultores locales. Poco a poco, los experimentos comenzaron a mejorar. El brote de un sueño puede ser algo casual, pero su búsqueda está destinada a pasar por innumerables situaciones de decepción, fracaso y repetición. Estuvo en la chique. Estuvo en la chique de la chique. y que todos nuestros datos se han perdido, se han perdido por la tierra. La sensación es muy triste. Aquel tifón inusual lo destruyó todo. Era el momento de decidir si seguían o se rendían. El temor de la cuesta que se despierta. Cuando llegamos, recuerda, eso es lo uscuro. Cuando llegamos a hacer lo mismo. Por el momento, me dicen que no es posible. Empiezo me a dices, está bien. No es posible, no es posible. Me llamamos a pues a actuar de la cuchara. La pena hacer eso, mi amor. y luego lo que tenemos más cosas que no se descansemos. Entonces, vamos a ponerlo en la cara. No importa que este proyecto no es posible, pero hemos tenido muchas experiencias. Especialmente, es lo que nos estábamos a empezar a hacer. Quiero hacer una cosa. Todos los tipos de una especie de aceite, Y ya está, ya está, ya está. hay una especie que se usó, y otras que se usó. Ahora vamos a poner. Puede sentirte bien. Claro. Es muy bien. Es un poco de bien. ¿Es verdad? Es esta. Este es el sabor. El sabor es más. Es muy muy dulce. Es muy dulce, es muy dulce. Es muy dulce. No puedo. ¡Mira, Luca! Bien! ¡Mira,josos! Este es un poco viejo. Este es lo que veía muy bien. Este es un poco lindo. Lo más hibre también. ¿Dónde estaba yo? Por fin, el tiempo empapado de sudor y lágrimas les ha dado a estos tres jóvenes hongkoneses la mejor respuesta. Después del tifón de 2017, la reconstrucción del invernadero aceleró la actualización tecnológica. Han ganado experiencia gracias a numerosos fracasos y han superado innumerables dificultades técnicas. En febrero de 2019 se lanzó oficialmente el plan de desarrollo de la gran área de la bahía Kuantung-Hongkong-Macao. Fue en el mismo año en que los tres jóvenes de Hongkong cumplieron su meta, transformar la investigación en producción. Construyeron una planta de ciclo acuapónico de 6.200 metros cuadrados con una capacidad productiva de hasta 300 toneladas de verduras por año. Cuando llegamos a la industria de losファílicos de los bosques del sur el final, se'en los ingredientes de los bosques, se producen al mercado de los bosques de los bosques para la construcción. Empezamos a la naturaleza de Hongkong-Macao, en el caso de mi, en el país de montaña se volvió a los bosques para la construcción de los bosques de los bosques de las plantas, Yo les digo que soy un nuevo農ario. A la medida de la ayuda de las notificaciones, la medida de la forma de la tecnología, la medida de la planta de la planta, la medida de la planta, la medida de la planta, la medida de la planta, la forma de la planta, la planta. La planta de la ciudad de la ciudad nos proporciona Con el fuerte apoyo del gobierno local han completado la transferencia de 33 hectáreas de terrenos en el pueblo de Chikhan, municipio de Kaiping, una gran base de acuapornía al aire libre pronto se dará a conocer. Desde la próspera ciudad con rascacielos hasta el vasto campo hermoso y sencillo, estos jóvenes hongkoneses han logrado conocer una mejor versión de ellos mismos y un mundo más grande en su expedición juvenil. En la última década, China ha recorrido el camino de la innovación y el desarrollo con una velocidad y una postura asombrosas. El Estado alienta y apoya a los jóvenes de Hong Kong, Macao y Taiwán para que aprovechen las oportunidades de desarrollo de esta era y hagan contribuciones a la gran causa del rejuvenecimiento nacional. Entre ellos también está el joven emprendedor macaense Chen Chen Ye. En el inicio de su emprendimiento, Chen Chen Ye y sus socios optaron por la inteligencia artificial. En 2015 tomaron una decisión importante, trasladar su empresa de tecnología de Macao a Shenzhen. Este es un hecho de supervivencio de la tecnología y es el que funciona de l'industria del planeta. ¿Cómo podemos intentar realizar todo el mismo proceso? Por lo que estamos makingos ahora, los datos de los vehículos se ajustan. En efecto de la車dios, los datos de la車dios a la gente más difícil dellover. Desde los últimos días no es el acto de los guardas. Mediante un aprendizaje, las máquinas comienzan a comprender el significado de escenarios específicos. Actúan como ojos y cerebros humanos, aprenden a observar y reflexionar para ayudar a las personas a ser más eficientes, cambiando así sus vidas. La empresa de Chen Zheng Ye ha pasado de ser un equipo emprendedor de tres estudiantes a una compañía tecnológica con más de 300 empleados, centros de investigación y desarrollo y sucursales en ocho ciudades del país. Brinda servicios a más de 3.000 entidades gubernamentales, instituciones y empresas. Hoy, cada vez más jóvenes de Hong Kong, Macao y Taiwán, como ellos, están integrando su desarrollo personal con el crecimiento del país. Utilizan su duro trabajo para crear felicidad, la tecnología para rendir homenaje a los tiempos y sus pasos para recordar la nostalgia. El sueño chino está vinculado con un emocionante pasado. El sueño chino sostiene un futuro basado en la prosperidad común. Compartimos un mismo origen, un mismo corazón y un mismo destino sobre la misma tierra prometedora. Dibujamos juntos una imagen de armonía y prosperidad para todos. Dibujamos juntos una imagen de armonía y prosperidad común. Dibujamos juntos una imagen de armonía y prosperidad común. Gracias por ver el video.